estamos en el bote encallado pero en Ponce mira que jugaputa y adivina quién va para allá arriba el Toño paunín, mira que clase de barco ahí está el kayak, todo jodido pero mira, estoy subiendo este mierda de barco que está más cortado y viejo como se ve esto, acá arriba, maquinaria antigua aquí estoy en uno de los barcos encallados está chévere para los que quieran venir a hacer kayak pueden venir por aquí y se trepan como puedan, de verdad porque es que yo estoy cortado y todo pero está chévere, una bonita vista a la vista mira el piso, dios mío, esto se va a rajar que yo hice que pena que no se vea bien de aquí para Puerto Rico papá una perra preña, uy, mira este piso está que se cae uy chimenea hay gente viendo lo que estoy haciendo me veron por aquí un par de turistas viniendo para acá esta vez lo tengo documentado y aquí desde la primera torre y se ve todo para acá desde el primer piso de la primera torre perdón mejor dicho, ahí se ve todo aquí es donde termina Ponce esta vez está bien porquería aquí está la parte de los controles la última parte, la parte de arriba mira la escalera que tuve que trepar no hay break no hay break